El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirma que sí se toma en serio a la ultraderecha, Vox, cosa que no hacen, PP y Ciudadanos. Decirle al señor Abascal que yo sí me tomo en serio a la ultraderecha y que la reflexión que hago es precisamente para que se tomen en serio a la ultraderecha aquellos que pactan con la ultraderecha en municipios y en comunidades autónomas, es decir, el Partido Popular y Ciudadanos. Pero yo sí me tomo muy en serio a la ultraderecha. Sé precisamente lo que significa de peligro para la democracia real y, por tanto, no la banalizo, señorías, no la banalizo en absoluto. Y también trasladar a sus señorías que, bueno, después del ciclo electoral que se cierra en Cataluña el pasado 14 de febrero, tenemos por delante, esperemos, esperemos, un horizonte de estabilidad, me refiero, sin adelantos electorales en algunos territorios. La próxima convocatoria electoral en principio la tenemos para finales del año 2022 en Andalucía y, por tanto, tenemos por delante mucho tiempo parlamentario para trabajar y hacer bueno aquello que invocaba en mi primera de las intervenciones, que la ciudadanía española, después de más de doce meses de pandemia, está exhausta y pida a la política algo que merece y es humanidad, generosidad y responsabilidad. Hagamos lo posible, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.